¡Gol! de parte de Miguel Padilla un Bolivia que siguió insistiendo una Bolivia que siguió machacando contra el arco peruano acá está una excelente acción individual, se fue amascando amagando, enganchando hasta que encontró la posibilidad de sacar el remate cruzado, bajo contra el poste derecho, Ardalla marcaba de esa manera el 2 a 0 a favor de Bolivia Bolivia tiraba la ventaja en ese primer tiempo y después con este tiro libre Sebastián Ovando clava allí contra el ángulo superior derecho básicamente del bolero Boliviano que mucho no pudo hacer en esta acción parece que se confió un poco y después hasta a veces se ve sorprendido por el remate Sebastián Ovando pues sí, aparecieron las intervenciones del bolero Boliviano sobre el final tuvo ese penal que no pudo marcar Perú y posteriormente al inicio de la segunda etapa ese remate bajo Hugo Barrantes desde muy lejos pasa entre las piernas del golero Boliviano que nada puede hacer en esta acción y ponía el empate y después el punto penal el 3 a 2 abierta Vera con ese remate potente contra el poste izquierdo hacia ahí también fue el golero Vendivil pero no pudo evitar que pase a ganar que lo dé vuelta a Perú se ponía 3 a 2 pero Bolivia todavía tenía algo más guardado en esta situación remate de Herrera cerraba oportunamente Carlos Ramos porque no alcanzó el golero peruano y de esa manera ponía el empate el 3 a 3 para Bolivia y después ya faltando muy poco para que termine el compromiso aguantando Florero Taco pasaba sus espaldas José Herrera y con este remate para festejarlo de esa manera realmente porque lo festejó con todo Bolivia marcaba el cuarto gol contra el poste izquierdo cuarto gol que a la poste sería el resultado final Bolivia termina ganando 4 goles contra 3 a Perú en este resultado Buenas tardes un partido duro queríamos ganar para empezar bien bueno ayer empezamos pero queríamos empezar bien el torneo pero también un duro rival nosotros estamos empezando a trabajar recién en Perú el futsal todavía no se no se empieza desde que empezó la pandemia pero esperamos que este año empiece para poder tener más organizado nuestro futsal y estuvieron emparejados en gran parte del juego ¿qué le faltó a Perú? tranquilidad creo a la hora de definir por rato la ansiedad nos gana y creo que eso tenemos que mejorar son pequeños detalles que poco a poco podemos ir mejorando ¿preocupa el hecho de que Perú no esté logrando sumar? sí, claro nosotros venimos con la consigna de ganar nos vamos tristes amargo por el resultado pero ahora quedan más partidos para jugar ¿no? gracias gracias a ustedes capitán ¿cómo se explica este gran triunfo? no, sabíamos que iba a ser difícil gracias a Dios y al entrenamiento que tuvimos la preparación fue buena bueno, sabíamos que los partidos iban a ser duros así lo ven ayer con Argentina corrimos bastante hoy también contra Perú y gracias a Dios que nos dieron la victoria siete goles un gran partidazo sí, sabemos que en el Fuxa le pueden convertir demasiados goles aquí estamos ¿no? bueno, gracias a Dios déjenme mandar un gran saludo ¿no? al profe al profe Tommy que tenga el cielo este este dedicado para él que agradecido con él ¿no? gracias gracias a ustedes bueno, ahí estaban las palabras de José Herrera